Narendra Modi Narendra Modi El personaje indio de Los Simpsons insisten con el ex líder de Los Redonditos de Ricotta Apu, el personaje indio de Los Simpsons broma de crónica, haciendo alusión al primer ministro de India broma sobre los problemas de Gago en referencia a los personajes del actor, donde casi siempre hace de espía la llegada de R.C. Perdogan más ironías por La visita de los mandatarios La ciudad cercada a la gente no puede pasar por ciertas zonas de la ciudad en alusión a los incidentes del sábado en la previa de La superfinal Chistes para descontracturar la jornada Chistes para descontracturar la jornada Irónicos por los cortes de calles ¿Cuál será el menú del día? Los perros de la ciudad Afectados Por el G20 Las placas rojas Entre los temas más comentados Obviamente, las placas son uno de los temas más comentados en redes Hasta los perros están convulsionados por la A ¡Gracias por ver el menú del día! ¡Gracias por ver el menú del día!